Esta semana en De Acuerdo, concejales quieren entender y dimensionar mejor lo que implica enajenar acciones en algunas de las empresas donde EPM tiene participación accionaria. Son empresas del nivel nacional e internacional y en sesiones ordinarias del mes de octubre prosigue el estudio con participación de la comunidad. Comuna 3 enseña liderazgo comunitario y corresponsabilidad con toda la ciudad, el mejor ejemplo para una campaña cívica que avanza con mis pequeños actos hacen grande mi ciudad. Comerciantes y fabricantes de la moda que están en el centro de la ciudad buscan mejores garantías para su labor y para sus clientes. Consejo de Medellín los apoya en ese propósito. De acuerdo, sábados 1 de la tarde por Telemedellín, siempre con voz. De acuerdo, sábados 1 de la tarde por Telemedellín.